¿Cómo es la estructura de la familia española típica, típicamente? Eso lo tienes que ver tú al haber estado en una familia española. ¿Cómo la ves tú? Porque yo la veo normal. Es que no sé la pregunta. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Porque la típica familia es, pues eso, pues como tú la ves. En los Estados Unidos son mamá, papá, los niños y pues todo. Pero cuando los niños se hace 18 años, ellos dejan la casa. Ah, no. En España no es lo típico. En España lo típico es, lo normal, es que se suelen ir cuando se casan. Pocos se emancipan. Por ejemplo, en mi casa es una de las que no se emancipan. Roberto es el único que se ha emancipado. Pero por regla general, si no se casan, no se van. Eso era antes. Ahora hay más chicos jóvenes que se emancipan. Porque ellos quieren libertad. Y tampoco yo quito libertad a nadie. Eso es según la evolución de cada familia. Porque en Estados Unidos estáis acostumbrados a que con 18, 16, 18 años os vais a la universidad y ya no hay familia. Nada más que para cosas puntuales. Para fiesta, cumpleaños, fin de año. Y aquí no suele pasar eso. Por lo menos en mi casa. Y típicamente, ¿cuántos niños de una familia de tu ver? Porque en los Estados Unidos, típicamente, los parentes de Estalma tienen dos hijos o tres. Pero en otros países es muy diferente. No, aquí yo tengo cinco. Mi madre tuvo cuatro. La mujer de mi hijo, su madre, son seis hermanos. Sabrina se queda con uno, no quiere más. Mi otra hija tiene dos. Nada más. Eso depende de la persona. Antes depende de la persona. Y antes era más normal que tuvieran familia numerosa. Ahora hay mucha familia numerosa, pero es menos. Ok. ¿Y cuál es tu actividad favorita para hacer con su familia? Pues antes salíamos mucho de acampada. Al campo. En una caravana. Y pasábamos un fin de semana. Oh, qué bueno. Y ir de pesca. Esa es mi... ¿Y cuáles son los valores más importantes que las familias debían tener? La unión entre ellos, entre hermanos, padre, madre, y el ayudarse entre unos y otros, y la convivencia. Son los valores, los más básicos y los más importantes. Sí. ¿Y cuál es tu fiesta favorita que pasas juntos con tu familia? El fin de año. ¿Fin de año? Sí. Es la cuando más nos juntamos. Oh, qué bueno. ¿En qué hace en este...? Pues nada, la cena de fin de año. Y pasar en casa de un año a otro. Ya está. Aquí no se estila Papá Noel y todas esas cosas. Se está metiendo ahora la fiesta de Santa Claus. Que dicen, el 25 viene Papá Noel y el día de Reyes, el 6 de enero, vienen los Reyes. Ahora se están metiendo los dos. Pero normalmente en fin de año. A mí me gusta. Qué bueno. Bueno, es todo. Ah, ¿ya está? Sí. ¿Ya no termina? Sí.